La generación de empleos que hay en Durango y la medición del crecimiento en la industria de cada uno de los estados muestra que el estado avanza. Es de reconocerse el esfuerzo que ha hecho el gobernador y su equipo ante los antecedentes con los cuales iniciaron esta administración. Así lo destacó la diputada Gabriela Hernández, quien además destacó que se están generando oportunidades para los jóvenes. Pero por ello se tiene que pensar el mano de obra especializada y además que desde niños aprendan idiomas. Vemos como la generación de empleos y la medición del crecimiento en la industria de cada uno de los estados, pues Durango va avanzando en números positivos. Sabemos que el arranque de la administración por todos los antecedentes, por todos los retos, pues ha sido de verdad un trabajo muy aplaudible para nuestro gobernador y para todo el equipo del gabinete estatal. Y hoy tener números verdes positivos en el tema del ahorro, del financiamiento, de economía sana para nuestro estado, en el tema claro del crecimiento del empleo. Y ahora que va a empezar la feria este viernes, que va a ser una feria muy bonita Francisco Villa 2023, sabemos que también el turismo de los estados vecinos estará aquí. Habrá derrama económica para la economía local y pues que Durango se estará dando a conocer también como el centro, el corazón de México. Un lugar de mucha historia, de mucha leyenda y con muchas atracciones que ojalá cada vez más personas vengan, conozcan, inviertan y puedan consumir pues lo local.